El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró que el mediocampista Carlos Gulit Peña puso en riesgo su continuidad con el equipo luego de revelarse que la víspera compró cervezas al salir de la norie. En rueda de prensa indicó que por situaciones como esas, el jugador pone en riesgo su continuidad en el equipo. Sobre el cambio de estadio para el próximo torneo, en el que el Azteca será su nueva casa, comentó que los mexicanos son de creencias, pero en Cruz Azul seguirán trabajando a todos los niveles. Ahora, de parte mía, lo que yo veo es que hay que seguir trabajando a todos los niveles, no es nada más porque vamos a regresar al Azteca, que las cosas van a cambiar, pero sí, nada más puede ser creencia. Notimex